Como ya lo comentaba Rosa, la conferencia que vamos a trabajar el día de hoy es de Lilith Atonanzi, la mitica de la mujer. Son dos mujeres que han sido trascendentales en la historia de la humanidad. Lilith es poco conocida en el sentido de su nombre. Quisiera preguntarles si alguna vez alguien ha escuchado el nombre de Lilith. ¿Quién es Lilith? Díganme ustedes. La primera pareja de Adán. Así es. La primera pareja de Adán dijo, ya no hablen de ella, pero no es que él no haya querido que hablásemos de ella. Simple y sencillamente la historia no le hizo justicia ni a ella ni a otras características que hemos tenido a lo largo de esta humanidad. Quiero comenzar con una frase de una señora que en particular admiro mucho. Ella es Gloria Anzaldúa. Es una mujer que es chicana, o que fue chicana, falleció en la noche de 35. Y esta mujer era mexicana y sus raíces pues también lo era. En su libro, La frontera, hace enunciación hacia la mujer. Y dice, para una mujer de mi cultura, únicamente había tres direcciones. Hacia donde volviese. Una era hacia la iglesia como monja. Otra era hacia las calles como prostituta. La otra era al hogar como mamá. Y hoy en día, algunas de nosotras, muy pocas, tenemos una cuarta opción. Incorporarnos al mundo por medio de la educación y una carrera profesional para convertirnos en personas autónomas. Le apuesto totalmente a la educación. Hace un momento decía Rosa, que soy maestra. Sí, no solamente soy maestra de títulos, también soy maestra de educación. Le apuesto totalmente a la educación, así como los chicos lo hacían hace un momento en la presentación de la música. No solamente la educación y la cultura, son los que nos van a servir como herramientas para ser diferentes en el futuro. Como hombres y como mujeres. Aquí el punto no es separarnos, sino todo es el punto contrario. Unificar fuerzas y unirnos como hombres y mujeres. El universo, el supremo universo decidió conformarse de él mismo y crear su maravilla, que es lo que tenemos en este momento. Pues hizo a una sola creación. Esta sola creación fue nombrada Adán. Hay discusiones entre libros importantes de la religión, entre ellos el Zohar, el mismo Corán y la misma Biblia de la constitución de este primer ser. No se sabe si realmente se llamó Adán o si al momento de que lo creó Adonai decidió nombrarlo de esta manera. Pero en el Zohar, el Zohar, que es el libro primero anterior a la Torá y que es el libro que podemos reconocerlo como Génesis dentro de la estructura de la mítica del hombre, pues bueno, el Zohar dice a su letra. Al salir del lugar de arriba, cada alma es un macho y es una hembra unidos. Solo cuando descienden a este mundo es que se separan, cada uno a su propio lado y entonces es el uno, el de arriba, quien vuelve a unirlas. Es en su dominio exclusivo porque solo él sabe cuál alma pertenece a cuál y con cuál deberá de unirse. En diferencias míticas, tanto en el Zohar, como inclusive en la mítica de nuestros antiguos mexicanos y en la mítica de los pieles rojas que viven en Norteamérica, pues bueno, hay una idea que se constituye de que el hombre y la mujer antes de venir o de ser colocados en la tierra, estaban unificados como uno solo. Eran uno solo en un solo cuerpo, obviamente con dos mentalidades. Se reconoce que estos dos cuerpos son cuerpos o es un cuerpo híbrido. Un híbrido significa que es hombre y mujer al mismo tiempo. Obviamente en las circunstancias cuando cometen, entre comillas, este pecado, que no es un pecado simple y sencillamente, fueron llamados al conocimiento. Y seguramente Adonai, que es el Supremo, seguramente lo dispuso de esta manera, porque si no hubiese sido de esa manera, ninguno de nosotros estaríamos aquí, por supuesto. Lilith tiene muchos significados. Lilith significa la luz de, perdón, significa la, se me acaba de ir ahorita, el nervio. La mujer de los mil demonios, ahorita les voy a explicar por qué. Lilith también es la primer mujer, o sea, le reconoce como la primer mujer. La Lilith, Lilithet, o Lilith, también es la mujer de la media luna, o de la media noche, o de la luna oscura. Tiene diferentes connotaciones, está el nombre de Lilith, dependiendo de qué momento histórico se le haga referencia. Lilith es una mujer, no lo podemos percibir, pero se lo voy a describir. Cuando fue la creación, al hacer Adán un hombre y una mujer, se supone que estaban unificados por un mismo rostro, un mismo cuerpo, un mismo pensamiento. Fueron hechos del polvo y del polvo de las estrellas que Adonai decidió construir a estos seres, o a este ser. Posteriormente, decidió separarlos porque suponía que tenían pensamientos diferentes y que cada uno de ellos constituía fuerzas diferentes. Lo bueno, lo malo, la noche, el día, el yin-yang, el hombre teo, lo bueno, lo malo, mujer, hombre, venían constituidos en un solo cuerpo. Sin embargo, a ambos, tanto Adán como a Lilith, los dotó de algo que de repente no utilizamos de manera muy frecuente. Número uno, que es el sentido común, y número dos, que es la creatividad y el poder tomar decisiones. Fuimos creados hombres y mujeres, o mujeres y hombres, para poder tomar decisiones. Se llama el libre albedrío. A Lilith se le dotó de libre albedrío. Resulta ser que estando en el paraíso, o en el Edén, pues, les dijo Adonai, y ahora tendrán que conocerse. Cuando dijo tendrán que conocerse, es porque tenían que tener un encuentro sexual, esta Lilith y este Adán. Esa era la intención, esa era la manera en cómo se iban a conocer. Era la manera, inclusive, y como en el mismo Soha, que es el primer libro de Dios, dice que es como iban a alabarlo. No era a través de la oración. La oración se le entregó después a Adán, en el Torah, y le dijo que tenía que leerla. Pero primero les dijo que tenían que conocerse uno al otro para poderlo reconocer a él como universo. Tanto a Adán como a Lilith, les proporcionó su nombre, y su nombre está constituido por 24 elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales solamente lo conocían, pues, obviamente, Adán y Lilith. Cuando Adán quiso someter a Lilith, le dijo a Lilith que no concebía que la sometiera, que ella tenía libertad, que Adán ahí así la había hecho, que le había dado libertad. Entonces, en ese momento le dijo, mandó a llamar a Dios por su nombre en sus 24 composiciones, y entonces, en ese momento, Lilith se elevó por los cielos. Lilith también significa viento, porque Lilith fue creada del viento, y Adán fue creada de la tierra, cosa que nosotros siempre hemos supuesto que las mujeres son de la tierra, o fueron hechas de la tierra. Esta constitución, este pensamiento, viene después porque obviamente Eva sale de la costilla de Adán. Por eso es que hacemos esta metáfora de que la mujer es tierra y que el hombre es cielo, como inclusive lo escuchábamos en las canchas. Si tú no tienes esta cualidad que Adonai nos dio, yo no tengo por qué estar contigo. Lilith tenía la convicción y pensaba realmente de que Adán iba a cambiar, pero pues no sucedió. Adán se presentó ante Adonai y le dijo, Adonai, Lilith se fue, quiero que me la caigas, por favor. Por favor, tres ángeles fueron a buscar a Lilith, le dijeron, Lilith, las puertas del paraíso están abiertas. A Lilith, así como se le cerraron las puertas a Adán y a Eva, a Lilith jamás se le cerraron las puertas del paraíso. Lilith puede entrar y salir las veces que ella quiere, porque a diferencia de Adán, Lilith hizo uso de su libre albedrío. Todos tenemos la posibilidad de utilizar nuestro libre albedrío, para bien o para mal, según el contexto en el que vivamos. Lilith fue mandada a llamar por estos tres ángeles, Lilith quien dijo, ¿sabes qué? Yo no voy. Si Adán no va a cambiar, si Adán me va a querer seguir sometiendo, yo no voy. Y entonces Adán, muy molesto, fue con Adonai y le dijo, dame otra mujer que sí se someta a mí. Lo durmió y entonces de la costilla derecha de Adán sacó otra mujer. Y entonces Eva pareciera que hace un segundo en discordia. Sin embargo, pues tanto a Lilith como a Eva, a las dos las dotó de una inmensa curiosidad, de una inmensa palabra y de un inmenso albedrío. Aunque haya salido de la costilla de Adán, ni siquiera la propia Eva pudo decir, no cuando Lilith se convirtió en serpiente. Lilith vino al paraíso en forma de serpiente. Y quiero comentarles que la serpiente es un animal con mucha mítica y con una esencia suprema. La serpiente tiene la cualidad de poder arrastrarse y no tener manos. Pero dentro de la simbología de muchas de las culturas precolombinas, dentro inclusive de las culturas judeas, dentro de las culturas egipcias, babilónicas, en general, dentro de toda la humanidad. La serpiente es el único animal con la capacidad de poder acercarse a Dios. Porque significa viento y porque tiene la cualidad de poderse enredar en cualquier lugar para poder ascender a él. Entonces, Lilith tenía la esperanza de que al hablarle a Adán en forma de serpiente, que significaba conocimiento, pues pudiera él cambiar. Pero también quería acercarse a Eva. La intención inicial no era acercarse a Eva, era acercarse a Adán y decirle, cambia, yo estoy aquí, yo tengo libre albedrío, tenemos libre albedrío los dos, podemos hacer muchas cosas juntos. Sin embargo, que por quien se topó, pues simplemente fue con la pobre de Eva. Y entonces le dijo a Eva, come de este fruto. Este fruto no era una manzana, no era una granada, en realidad no sabemos qué fruto era. Esa y un error que tuvieron al momento de traducir la Biblia, no supieron realmente qué fruto era. Era un fruto. Pero en muchas de las cosmogonías de las antiguas civilizaciones, un árbol siempre ha significado sabiduría, porque éste enraiza el conocimiento subterráneo que tiene que ver con Dios, con el conocimiento elevado que también tiene que ver con Dios. Dios se encuentra en todas las posiciones, tanto subterránea como en el alto. Entonces, pues posterior a esta situación, me dice el hijo a Eva, come de este fruto porque éste te va a dar el conocimiento y te va a dar el mismo estatus como Adonai. Y entonces, pues aquella, curiosa, como todas las mujeres, como lo somos, pues comió del fruto. Y después llegó Adán y le dijo, mujer, ¿pero qué es lo que has hecho? Y le dijo, pues yo lo único que quería era conocer, era esto, conocer. Y ahora me sé que estoy desnuda, ahora me sé que ya conocí a Dios y ahora yo sé cosas que tú no sabes. Entonces dijo Adán, yo también quiero conocer. Adán, tú que comiste de este fruto, ahora vas a ladrar la tierra. Y habrás de comer de ella. ¿Por qué? Porque Lilith somos todos y cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, en cada uno de los hombres, en cada uno de las mujeres, hay una Lilith. Porque recordemos que hombres y mujeres somos uno solo. Hacemos una sola deidad, un solo cuerpo. Y fuimos hechos exactamente de la misma sustancia. Aunque Eva haya salido de una costilla de edad, era de la misma sustancia de la cual estaba hecha Lilith. No hay ninguna diferencia. Entonces, Lilith, pues como les comentaba hace un momento, ella ha podido entrar y salir del paraíso las veces que se le ha venido en ganas. Y esta Lilith ha sido acusada en muchas ocasiones por ser una bruja, por ser una mujer que incita a los hombres, por ser una mujer pecadora, por ser una mujer que siempre está en contradicción. Hace un rato escuchábamos con los de son de las flores, que a las mujeres siempre se les ha perseguido y que a aquellas a las que se les ha perseguido se les ha nombrado brujas. Dentro del vocablo wicca, bruja significa aquella que tiene conocimiento, aquella que lo posee. Y durante la época medieval, hace muchos años, aquellas que estaban curiosas y ávidas por conocimiento, pues eran las mujeres. Y se les impuso un libro, o se impuso un libro, que se llamó El Martillo de las Brujas, precisamente para poder torturarlas y para que dejaran de estar pensando y maquinando cosas como aquella Lilith. De hecho, la canción de cuna que nosotros le cantamos a nuestros hijos cuando le decimos Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmete me ya, ha cambiado con el paso de los años. Decía, más o menos así, duérmete mi niño, duérmete me ya, porque viene Lilith y te llevará. Porque se suponía que Lilith, al nunca poder tener hijos serrenales, lo que hacía era robarse a los niños de las mujeres o de las hijas de Eva. Obviamente, con la intención de ella tener un hijo. Ella se supone que si tuvo hijos, y se supone que esos hijos son los mil demonios del infierno, porque al Lilith, para poder tener descendencia, cuenta el Soha que tuvo que tener relaciones con Benzebú. Benzebú es el diablo, el diablo tiene cantidad de nombres como los mismos nombres que tiene Dios. Así, de la misma manera. Entonces, se supone que Benzebú tuvo hijos con Lilith, y estos hijos son hoy fantasmas, diabillos, enanos, duendes, que de repente por ahí suponen que no se asustan. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto un duende, una bruja, o un enano, o algo que diga, este es hijo de Lilith. Pero no. Una huatlaca, donde uno no había un diario o un imaginario de lo que era un demonio. Incluso se pensaba que ambos tenían que estar juntos para que pudiera haber un equilibrio. Por lo tanto, lo vamos a comentar un poquito más adelante, en este sentido de la mítica con tonancia. Lo retomo en el sentido de que, les comentaba que lo platicaba yo con mi maestro de tristecología, y me decía, Carmen, tienes que rescatar el valor del hombre. ¿Dónde estamos nosotros como hombres? Para podernos reconocer, para podernos acompañar. Si tú hablas de un acompañamiento, de una igualdad, de una equidad, pues obviamente tienes que hablar de igual forma de Adán. Pero, ¿qué creen? Me tope con un hombre. 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 A la hora de buscar a Adán. Adán no se consigue sin Eva. Adán no lo encuentra sin Eva. Encuentras a Eva, encuentras a su hermanito de Adán. Adán no es consigue sin Eva. Entonces, ¿cómo es posible que estemos, fíjense nada más, qué tan subversiva es esta idea. Buscamos igualdad las mujeres, pero somos incapaces de darle igualdad a nuestro compañero. Ni siquiera históricamente se le da un lugar preponderante a Adán. No está. Se ve el espacio de Adán como, pobrecito, pues, ay, lo convenció Eva y, pues, pobre hombre. Y ha venido pasando a ese sentimiento de culpa. Y Adán y la mayor parte de los hombres viven con ese sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa que Dios nunca le dijo, a ver, no te sientas culpable, hombre. Mujer, no te sientas culpable. Las cosas se desplanean de esa manera. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí para decir si creo o no creo en Dios, o si creo o no creo en el infierno, o si creo o no creo en el paraíso. Si no hubiese pasado eso, o el voluntario, pues, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero pensar en Adán, en solitario, imposible. Adán solito no aparece. Aparece la mujer pecaminosa, la que siempre está de incitadora, la que siempre está moliendo café y está molestando a su marido, a su esposo, a su pareja, a su hijo, pero nunca, nunca aparece en la otra parte. Lo que hicieron juntos. Y entonces el doctor Gustavo me decía, Carmen, tienes que decir, y es una pena que no esté aquí, y lo voy a agarrar, así lo voy a llevar, y le voy a decir, doctor Gustavo, por supuesto que el hombre y la mujer tienen que estar en compañía, en dúo, juntos. Que las diferencias nos hagan ponernos codo a codo, llevarnos de la mano, que estamos para estar juntos, no para estar separados, ni para sentirnos culpables, ni para decir, tú eres culpable porque ya no estamos en el paraíso. Ah, pero tú eres culpable por no haberme estado vigilando. Y entonces guardamos culpabilidad. La culpabilidad genera barreras. Aquí, y aquí, y aquí. Porque la palabra es un no. Y es algo que no propiciamos ni hombres ni mujeres. Nos gritamos, nos maldecimos, pero comunicarnos y decir, vamos a sentarnos y vamos a hablarlo como debe de ser, imposible. Porque nuestra propia cultura, ¿por qué la propia religión? Porque 20 mil cosas que podemos echarle la culpa, nos evita y nos inhibe la comunicación. Hombres y mujeres debemos de aprender a hablar, porque esto es un don. La palabra es un don. Y es uno de los primeros dones que Adonai nos proporcionó a todos, de la palabra. Y curiosamente ni Lilith ni Adán pudieron hacer su bendición. Cosa curiosa. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna situación en particular? Les voy a leer esta parte nada más. Lilith, la que significa viento, la luna negra, la de los mil demonios, la primera compañera de Adán, la que tomó la decisión de no estar con un hombre que se le impuso, la que prefirió desterrarse para hacer uso de su libre albedrío, la que tendría desde su creación la paradoja como fuerza y el ímpeto como herramienta para revelarse. Una de las tantas mujeres divergentes que tiene la historia de la humanidad. ¿Pero qué seríamos sin estas mujeres divergentes? No tendríamos nada que decir, ni hombres ni mujeres. No tendríamos hombres diciendo a esas malditas mujeres que siempre son diversivas y que siempre están de gritonos y que siempre se están levantando y que siempre están en contra de todo. Pero si no fuera por ellas, ¿qué tendríamos hoy que decir? ¿Saben por qué se le hagan así mucho más? Si es que ya no se le hagan. ¿No? En 1902, unas mujeres en una fábrica en Estados Unidos que eran postureras, se incendió su fábrica en Turas Muriel. Fue un noche de marzo de 1902. ¿Estamos elevando mujeres muertas? Yo las prefiero vivas, yo me prefiero vivas, yo me prefiero que todos creentes. Pueblas y mujeres. Antes de vivir a su pote, alguien decía, es que pocas mujeres en la historia que hayan hecho relevancia. Voy a hacer eco a esa frase tan horrible de Vito Juárez que no me gusta. Dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, pero adelante de una hembra hay una mujer que le está diciendo no te quedes en esa vida. Hay una mujer que siempre está jalando y pudiéndolo proyectar. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer pasiva, una mujer quieta, no ayuda a un hombre. Y por supuesto que una mujer inquieta necesita también un hombre que sea igual de inquieto que ella para que se pueda proyectar mutuamente. Si no, no tenemos al sujeto sin hacer algo. Nada. Entonces necesitamos siempre a nuestro lado, en frente, atrás, donde intenta que estar ese hombre y esa mujer proyectándonos mutuamente. No podemos estar uno sin el otro. Definitivamente. Si queremos seguir peludando como humanidad, que haya más niños para que podamos seguir trascendiendo históricamente, necesitamos un hombre y una mujer. Una mujer no puede generar un espermatozoide a través de su célula. Ni tampoco un hombre puede generar un óvulo a través de su célula para generar un pez. No. De ninguna manera. No necesitamos. La naturaleza, Adonai, no fue tonto. A ver si es un hombre está. Entonces, hombres y mujeres tenemos que ir siempre codo a codo. Hombre, hombro a hombro, miranda a miranda. El dúo. Un hombre no se puede proyectar sin una excelente mujer. Y una mujer tampoco se puede proyectar sin un excelente hombre. Aquellas mujeres en 1902 que hicieron lucha, estoy segura que sus maridos, sus parejas, sus hijos estuvieron ahí junto a ellas para decir, vamos, yo te acompaño. Vamos echando. Y si te van a volcar, yo voy a estar ahí. Y si te van a volcar, yo te voy a acercar. Pero les aseguro que ahí estuvo volviendo. Que también habrá razón de conducir. Y es turbulenta como el mismo aire de tu movida. No es que no pueda permanecer quieta. Y apacible como la misa marina del verano, tiene un incontenible fervor por conocer, por ser libre, por ser bruja. En cada uno de nosotras habita una divina. En cada uno de nosotros y vosotras, como nos hemos comentado hace un rato, una fuerza huracanada que no debemos de contener. Estar en una memoria arrogante es una insulsa idea para hombres y mujeres que nos lleva a una culpabilidad. Y debemos dejar la culpa. No se llama culpa, se llama responsabilidad. Si me sigo latigando la espalda y me sigo latigando cada parte de mi cuerpo diciendo, por mi culpo, por mi culpo, por mi culpo, por mi culpo, pues lo único que voy a tener en hacer las marcas. Y lo único que voy a tener aquí es una barrera en la cabeza que va a impedir dar un paso para ellos. A hombres y mujeres. A los hombres, porque se les ha dicho que tú no debes decir eso, tú no debes de preguntar acerca de cómo se siente una mujer, tú no debes de expresar tus sentimientos, tú no debes de llorar, porque eso no es un partido de la mujer. Y tú, como mujer, pues tú si puedes llorar, puedes dramatizar, ¿por qué a un hombre no se les está permitido? Si ambos somos seres humanos, hay una diferencia. La diferencia es en el pensamiento e inclusive en los colores que nos imponen cuando somos bebés, las niñas de rosa y los niños de azul. Y si veo a una niña vestida de azul, entonces, ¿qué? ¿Es marimacho? ¿Quién dijo qué tendría que hacer de esa manera? Estas cosas tendríamos que irlas cambiando. Estoy muy contenta porque hace mucho tiempo yo decía que vivíamos en un momento de crisis. Y los momentos de crisis siempre son de crecimiento. Nunca de crecimiento, siempre son de crecimiento. Y este momento de crisis en el que estamos buscando, incesantemente, hombres y mujeres, comunicarnos y establecer acuerdos de equidad, de igualdad, de igualdad, pues nos va a costar mucho a todos. Porque es dejar de pensar que las mujeres tenemos cierto papel y que los hombres tienen cierto papel. Ahora, tenemos que hacer fuerza de manera hindera conjuntos. O meteo, mucha gracia. Sabía, creo, me creo que las medidas hispanicas de la composición de la con la energía, por ejemplo, máximo, no se refería a un dios específico, no, hablaban de energía, hablaban de la humanidad, de la noche y el día, era así, una energía. ¿Cuál es la energía? O meteo, no sabe decirles si es una realidad o es una fuerza. Entonces, se encuentra dentro de la humanidad, de todos los que vivían en el Anáhuac, el meteo, se desentrañó de sí mismo y sacó a lo que daría vida a una mujer, dice que se vio así un instrumento de su estómago y que vio el universo y que vio las estrellas y que vio toda la energía que contentaba en él. Y entonces la sacó y creó de sí mismo esa humanidad. Hay un meteo y una homecuatzi, una homecuatzi, una homecuatzi y una mujer femenina. Él dijo que no se podía concebir a sí mismo como nombre porque entonces, ¿qué iba a suceder? Lo que pasó con Adonai, pasó de este lado del mundo, un meteo, tuvo que generar una fuerza femenina para que hubiese un equilibrio. Si no hay un equilibrio, toda la fuerza, diría los Jedi, se va algo de la mesa abajo. Y dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los unió por la espalda. Eran no solo el principio de la creación. Y entonces tuvo que separarlo para que a lo largo de sus vidas tuviera la incesante preocupación por encontrarse nuevamente, devolverse a mal y reconocerse a uno al otro. Con meteo, percibe exactamente la misma idea. El soja, percibe exactamente la misma idea. Uno solo, al bajar esta tierra, los dividen dos con la incesante necesidad de encontrarse uno al otro para hacerse felices y otros dicen que van a hacerse felices. Todo depende de cómo les va a ganar. Lo que hace el servicio de nuestra producción mexicana o de la náhuac es multifacético. Una sola deidad, en este caso el soja meteo, tiene diferentes caretas, diferentes rostros, diferentes posiciones de acuerdo a la necesidad que tiene ese momento del pueblo. Al igual que sucede hoy en las nuevas religiones, tenemos vírgenes santos y etc. En el caso, por ejemplo, de los antiguos mexicanos, o meteo, que es una sola deidad, se divide en diferentes realidades y son polifórnicas. Esta situación de ser polifórmica es que adquiere la situación, de acuerdo a la situación, adquiere una forma. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, inclusive en su memoria de verdad tiene, por ejemplo, quetzalcoatl. Recuerda que quetzalcoatl es una serpiente en plumada. Quetzal, pues es un ave, y coatl hace referencia a una serpiente. Ahí encontramos la dualidad también. Es una deidad, pero al mismo tiempo también es terrenal. que es una deidad. que es una deidad. que es una deidad.